Coleccionista de canciones Quédate en ello y hazme sentir Y así, en tu misterio poder Descubrir el sentimiento eterno Tú, con la luna en la cabeza El lugar en donde empiezas El motivo y la ilusión de mi existir Tan solo tú, solamente quiero que seas tú Mi locura, mi margen y mi vida A ti mi delirio, mi compás y mi camino Solo tú, solamente quiero que seas tú Mi destino porque vivo Para estar siempre, siempre, siempre Contigo amor No, no, no Tú, coleccionista de canciones Mil emociones son para ti Tú, lo que soñé en mi vida entera Quédate en ella y hazme sentir Y así, ir transformando la magia de ti En un respiro del alma En un respiro del alma Tú, con la luna en la cabeza El lugar en la cabeza El lugar en donde empiezas El motivo y la ilusión de mi existir Tan solo tú, solamente quiero que seas tú Mi locura, mi locura Mi locura, mi tranquilidad y mi delirio Mi compás y mi camino Solo tú, solamente quiero que seas tú Tomo en tus manos Mi destino porque vivo Para estar siempre contigo Ya no queda más espacio en mi interior Haciendo con tu luz cada rincón Y es por ti que con el tiempo mi alma Siente diferente Ni y tú Para estar siempre con tu luz cada rincón Absologies Lo que soñe en mi vida entera eres solo para mí Solo tú Coneccionista de canciones La que me llena de emociones Y para amarte a mis razones La dueña de mis sueños Quédate en ellos y hazme sentir Y te digo, vamos, no hay nadie Es que en mi vida, solamente tú No hay nadie más que tú, no hay nadie Es que, solamente tú Es que en mi vida, no hay nadie No hay nadie como tú, solamente tú Vamos, no hay nadie, solamente tú Solo tú, solamente quiero que seas tú Como en tus manos mi destino Porque vivo, para estar siempre Siempre, siempre Contigo amor No, 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 no Ey, ey, ey Vengan a las palmas, palmas arriba caballeros Vengan al aplauso Ese tema lo pueden pedir en la mega Coleccionistas de canciones, piden Conquistadores de la Salsa Hay premios y concursos Gracias.